La climatización, capacitación del personal y la calidad del agua son factores que tienen mayor impacto en la sanidad y eficiencia de las granjas porcinas. Es importante ver que este tema nunca va a perder relevancia, el manejo del personal hacia los animales siempre va a ser algo de qué hablar y ahora el sector, en vista que está creciendo, que tiene la oportunidad de tomar protagonismo en el Estado, tiene que ir viendo el tema de mejorar sus instalaciones. Es importante ver que apostar por las instalaciones, mejorar la climatización y ver que los animales tengan un mejor desempeño va a ser el futuro. El tema de lo que es el manejo siempre va a ser uno de los principales factores para ver el desenvolvimiento del animal. Es importante entender que nosotros trabajamos con animales, pero sobre todo la gente es la que trabaja en el día a día con los animales. Entonces son ellos los que tienen que estar capacitados y formados para enfrentar los desafíos que van a venir en el futuro. El tema del agua es uno de los factores más olvidados en las granjas, cada vez toma más protagonismo, necesitamos entender que es imprescindible que controlemos el agua por toda la importancia que tiene sobre el animal y su desempeño. El uso de sensores también es fundamental para determinar la temperatura y humedad en los galpones, a eso se suman los aspectos relacionados a la bioseguridad. En esta ponencia hemos estado hablando sobre ventilaciones, sobre diseño de los tipos de granjas en función del clima. No es lo mismo desarrollar una ventilación en un clima seco que en un clima húmedo, y la importancia de tener una buena ventilación mínima en las explotaciones. Luego también hemos hablado sobre el mundo de los sensores, de la importancia de tener sondas de humedad relativa, sondas de CO2, para en función de sus valores ejercer influencias sobre la ventilación y tener unos niveles de temperatura y humedad relativa adecuados. Y por otro lado también hemos estado hablando del tema del agua, de la importancia del agua, ya que un cerdo consume de 3 a 3,5 veces más de agua que de pienso. Y la importancia también de saber cuándo dejan de beber agua, porque eso es el indicativo de que algo está sucediendo en el galpón. Yo creo que la producción porcícola en Bolivia, pues poquito a poco está creciendo, está creciendo y se está desarrollando, y poquito a poco se va a ir tecnificando hasta conseguir unos niveles muy altos. Y ahora lo que hay que ir haciendo es que poquito a poco todos los productores y todas las instalaciones se vayan poniendo las pilas para así en el futuro poder ser productores y no solamente ser consumidores del país, sino ser exportadores de carne. Hay muchos mercados que demandarán carne boliviana, la capacitación del personal es importante porque un reto al que nos estamos enfrentando es el reto de la bioseguridad. Es muy importante capacitar al personal para que antes de entrar en una explotación se duche, se cambie de ropa, respete la zona limpia, la zona sucia, y de esa manera no se puedan contagiar las enfermedades de una granja a otra, que es lo que puede hacer que arruine el sector. La transición nutricional de la maternidad al destete de los lechones es una etapa de mucho cuidado. En esta tarea los alimentadores automáticos ayudan bastante. Ha sido un placer compartir con otros palestrantes el tema principalmente de infraestructura, climas donde producimos cerdos en Bolivia, tenemos realidades diferentes con Cochabamba que es el segundo productor. Lógicamente hay una producción casi de un 15 a 20% en Cochabamba que tiene condiciones climáticas muy diferentes a las nuestras. En Santa Cruz estamos principalmente preparados para un clima cálido, un clima húmedo, entonces días como estos nos traen muchos problemas en maternidad, en destete. Pero también hemos compartido algunas experiencias en la alimentación de los lechones, que es muy importante, la transición de la leche hacia la alimentación sólida, el manejo en destete, y también la calidad del agua. Creo que hemos coincidido todos que el tema de la calidad del agua es un tema pendiente para todos los productores, si bien hacemos análisis bacteriológicos, pero hay otros temas que debemos tocar, como la presencia de minerales pesados dentro del agua que causan problemas en la digestión de los lechones. Esa es la tendencia hoy día, climatizar los ambientes, utilizar tecnologías para detestar algunos problemas de consumo de agua, de corrientes de aire, cambios de temperaturas bruscas, y todo esto hace a que la producción, la conversión alimenticia vaya mejorando. Hoy día se manejan genéticas de alta calidad y lógicamente que las exigencias nutricionales también son muy altas. Por ejemplo, el tema de los alimentadores automáticos, hace un poco atrás tenía un costo casi de mil dólares por hembra. Hoy día ya es una tecnología que podemos acceder, pero los beneficios son de mucha valía para el productor. No es lo mismo alimentar a una cerda manualmente o semi-automáticamente que en un sistema automático donde la cerda tiene un chip, sabemos exactamente cuánto va a consumir, principalmente en las etapas de gestación. Todos los productores tenemos que hacer esa transición también a tecnificar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!